Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te voy a mostrar como instalar la aplicación de Facebook en tu laptop de manera fácil y rápida para que puedas disfrutar de todas sus funciones desde la comodidad de una computadora por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Facebook es una de las redes sociales más populares en todo el mundo y poder acceder a ella desde tu laptop puede ser conveniente y útil especialmente cuando necesitas realizar tareas específicas como la gestión de páginas o de grupos instalar la aplicación de Facebook como tal en tu laptop te brinda una experiencia similar a la versión de la web pero con algunas ventajas adicionales ahora presta mucha atención que te voy a mostrar de forma fácil y efectiva como puedes obtener o instalar la aplicación de Facebook en tu computadora muy bien, lo que haremos en este caso es dirigirnos a nuestra App Store o Microsoft Store la podemos buscar aquí en el buscador de nuestro sistema o simplemente si la tenemos anclada a la barra de tareas le damos clic allí ahora aquí en Microsoft Store en la barra como pueden observar podemos buscar aplicaciones juegos películas o en las principales aplicaciones gratuitas y está la aplicación como tal de Facebook vamos a darle clic allí o simplemente la buscamos allá en la barra donde les comenté colocamos Facebook ahí está y ahí nos va a aparecer todas las aplicaciones relacionadas con Facebook o Meta en este caso bueno aquí tenemos Facebook vamos a darle clic allí que es la primera que nos muestra y ahora en el botón que dice obtener le vamos a dar clic allí y ahí va a estar descargando la aplicación y después se va a instalar bien ahí ya está instalando y ahora le vamos a dar clic en el botón de abrir y como pueden observar ahí nos va a pedir que la anclamos podemos iniciar con nuestro correo y nuestra contraseña para poderlo guiarnos una vez que hayamos hecho este proceso ya vamos a poder disfrutar como tal de nuestra aplicación de Facebook en nuestra computadora muy bien en este caso de ahí podemos observar que tenemos la opción de ver nuestro perfil de ver los mensajes de poder editar nuestro perfil todo esto lo podemos hacer directamente desde la aplicación con una versión como si fuera la de web pero mucho más fácil de manejar ahí está toda nuestra información en resumen instalar la aplicación de Facebook en tu laptop es una forma fácil y rápida de acceder a esta popular red social desde tu computadora con sólo unos pocos pasos puedes descargar e instalar la aplicación desde Microsoft Store y comenzar a disfrutar de todas sus funciones en tu laptop ya sea que necesites gestionar tu perfil personal interactuar con amigos o administrar páginas y grupos la aplicación de Facebook en tu laptop te brinda una experiencia similar a la de la versión web pero con la comodidad adicional de poder acceder a ella desde tu computadora no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós